Bienvenidos al canal y ánimo, mucho ánimo a darle a ese botón de suscribirse para estar siempre totalmente informado. Señores, y al parecer Tekashi69, a pesar de lo que se cree o se ha especulado, él realmente sí quiere recuperar a su hija. Y es que según el medio, TMZ habló con el abogado de Tekashi69, el famoso Lance Lázaro. Creo que actualmente es el abogado más famoso porque es el responsable en parte de que Tekashi esté fuera de prisión. Y realmente ha hecho una buena labor defendiendo los intereses del artista. Y según lo que él le dijo a TMZ, Tekashi69 tiene un plan específico y concreto para reunirse con su hija apenas salga del arresto domiciliar. Que según los cálculos y según lo que se especula, ya le queda muy poco tiempo en relación a dos semanas o menos. Y a pesar de los señalamientos y la segura oposición de Sara Molina, ex novia de Tekashi69 y madre de Sarai, hija de Tekashi69. El abogado está muy confiado en que Tekashi podrá reunirse con su hija. Y asegura que el artista será parte de la vida de la niña de 4 años, le guste a quien le guste. Y asegura que Sara Molina no podrá hacer nada a pesar de no estar de acuerdo con que la niña vea a su padre. Y al parecer 6ix9ine va a llevar esto estrictamente y rigurosamente vía lo judicial. Y va a usar todo lo que pueda, todos los recursos que tenga para que el peso de la ley lo apoye. Y de esta forma pueda recuperar de cierta forma a su hija. Y es que el abogado asegura que la forma de hacer que Tekashi recupere a la niña es involucrando a un juez. Para que elabore un acuerdo de custodia por medio de una orden judicial. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Esto básicamente quiere decir que Tekashi le va a pedir a un juez que de cierta forma pueda tener la custodia compartida de su niña. Y si no es así, que le exija a Sara Molina que lo deje convivir con la niña cierto tiempo que pueda verla, etc. Por lo general este tipo de casos son muy desgastantes para los niños. Pero Tekashi quiere hacer todo lo que pueda para recuperar a su hija. Y bueno, están muy confiados que los reclamos y señalamientos de su ex novia Sara Molina no podrán hacer nada contra la petición que el abogado de 6ix9ine le hará al juez. A pesar de lo que se había dicho y se había especulado de que 6ix9ine era un mal padre, un padre desinteresado. Acusaciones y señalamientos que empezaron debido a declaraciones de Sara Molina donde lo pintó como uno de los peores padres de la historia. A pesar de todo eso, según el abogado, Tekashi 6ix9ine realmente tiene todo el interés de recuperar a su niña, de estar con ella, de estar para ella. Y si no lo había hecho antes, específicamente después de prisión, era porque no era nada seguro para la niña. Recordemos que 6ix9ine está bajo arresto domiciliar y que muy pocas personas, realmente solo su equipo de trabajo, saben su ubicación actual. Y al momento de que la niña llegara a visitarlo, iba a ser muy riesgoso, no solo para la niña, sino para el propio artista. Así que señores, un padre intenta hacer lo que sea para recuperar a su niña y si no la puede recuperar por completo, al menos para compartir con ella cierto tiempo. Así que déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan de todo esto. Seguramente el juez le dará el beneficio a Tekashi 6ix9ine, así que vamos a esperar. De momento el Instagram de 6ix9ine sigue desaparecido, pero en Savage News te estaremos trayendo todas las noticias relevantes. Así que no olviden suscribirse, señores, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por el apoyo, hablo Savage y será hasta la próxima.